Lila, te lo hemos hecho con muchísimo cariño para ti, más que todo, bueno, producción, por supuesto. No, está divino, es maravilloso. Gracias Lila, gracias por la canción, a producción, a ustedes chicas, me han sacado las lágrimas ahora. Y eso es muro. Con esas imágenes me partí, la verdad es que, y la letra de la canción. Hermosa, hermosa. La verdad es que falta tan poquito tiempo, en donde vamos a conocer, y voy a conocer a mi hijo, que definitivamente, ustedes como madre saben, ¿no? Toda la ilusión, la alegría que uno tiene, y la sensibilidad. Hermoso. No, no, la verdad es que sí, se nota que la letra es hecha del corazón. Lila, muchas gracias, bienvenida. Estará con nosotros en este día tan especial, dedicado a Lavero, a Luis Antonio, y también estará participando Lila. Así es, vamos a tener, vamos a tener muchísimos premios, muchísimos concursos, así que la vamos a pasar increíble, pero que este día sea inolvidable para Ciberita. Tiene publicidades especiales. También está la Toñita Tanú, también está Malena Rigó, está Carla Zacoto, y así nos vamos sumando a esta mañana. Una mañana de chicas, para celebrar y disfrutar de este baby shower de Lavero. Y bueno, ¿y el papá? ¿Dónde está? ¿Dónde está el papá? ¿Dónde está? No, pero es la víctima de los eternos. Sí, ok, entonces vamos a ver qué nos dice Luis Miguel. Pero no es Sotermérico. Y me sorprendió el poder que había en este amor. Y llegaste tú, una bendición, aún recuerdo el momento en que todo cambió. La llegada del primer varoncito ha logrado que se complemente aún más la alegría de la familia Centeno Coronel. Pero, y en esta dulce espera de tu tercer hijo, sabemos que te llena de emoción y ternura pensar que falta muy poco para que tengas a tu pequeño Luis Antonio en tus brazos. Nadie mejor que Luis Miguel, tu esposo, para contarnos cómo han sido estos meses de tu embarazo. El hecho del embarazo es de los dos. De hecho yo tengo en una cuenta de una red social, tengo estado embarazado, porque nos embarazamos tanto ella como yo. Siempre hubo el deseo, siempre conversábamos de que queríamos tener otro hijo, pero no lo esperábamos tan pronto. Sí, había la expectativa, queríamos ya tener de manera planificada, porque aspirábamos que sea para el 2017, pero llegó antes, se nos adelantó la cigüeña. Y es que dentro de esta etapa suceden situaciones, y Luis Miguel nos comentó una anécdota acerca de tu embarazo. La vez pasada, cuando estuve embarazada de Luciana, a diferencia ahora de Luis Antonio, yo recuerdo que me pasó, ella tenía mareos, le dio ganas de vomitar. Yo la vi y sentí también lo mismo, yo fui al baño, una cosa terrible. Y le pregunté al doctor, y el doctor me dio una explicación científica de que al hombre también le pueden suceder ese tipo de cosas. Sea niño o sea niña, lo importante es que esté sano, que venga con todas las capacidades completas. Yo tengo un hijo que tiene ya 15 años, ya tengo un hijo varón, pero no teníamos un verónico, un hijo varón, que es importante. Yo creo que ya complementamos con eso todos los tuyos, los míos y los nuestros. Y como su papá es todo un deportista, de seguro este pequeño angelito seguirá sus pasos. Preparado, ya estamos con una toalla de melec, un gorrito de melec. La expectativa siempre como padre es que ya vaya creciendo, yo hago deportes eventualmente, juego fútbol, salgo a correr, hago ciclismo. Entonces siempre la expectativa es que el hijo varón también haga ese tipo de actividades que el padre hace. De hecho también con mi hija, la que tiene 17 años, hacemos muchas actividades deportivas, buceamos juntos. Yo espero que ella cuando vaya creciendo, ya tenga unos 8 o 9 años y podamos ponerle un tanque de aire, ya podamos bucear. Entonces uno ya tiene la expectativa de cuáles son las actividades que lo va a ir marcando con el crecimiento del hijo. Y en tu baby shower no podían faltar las tiernas palabras de Luis Miguel, tu esposo. Verónica nos ha hecho muy felices en la casa, todos estamos muy pendientes de la maternidad que ha tenido. No ha sido una maternidad fácil, yo la tengo a ella como mi pilar fundamental de desarrollo, tanto personal. Espero yo también ser para ella un pilar de desarrollo personal. Y mucho amor, mucha salud te deseo, tu esposo te ama, siempre está pendiente de ti y siempre voy a ser tu apoyo. Y ahora Berito, todos imaginamos la emoción que sientes de saber que falta poquito para que veas la carita de Luis Antonio y sientas su cuerpecito junto al tuyo. Ese angelito que por tanto tiempo habías esperado y estando a poquitos días, alista la pañalera, la maleta, la cunita y tus brazos para cargar a tu príncipe azul. Ese angelito que da luz a mi vida, eres el aire que quiero respirar, ángel que alivias mis heridas, no te alejes, te muero si no estás. Gracias por ver el video.